Entiéndeme primo, ya no sigas tomando, que al cabo ya no regresas Con la tristeza que traigo, me basta para perderme Voy a empezar en el vicio, con una gran borrachera Tomando de día y de noche, licor, hasta que me muera Que triste es amar de veras, y no ser correspondido Si la mujer que quieres, con engaños te ha ofendido Es cuando se quiebra el alma, y quieres no haber nacido Cuando se quiere a la buena, a una mujer que es traidora El dolor nos cubre el alma, y hasta el que más hombre llora Y luego acabar borrachos, como yo me encuentro ahora Música Mujer que probó lo ajeno, ya no le busques por ella Música Porque si probó otros labios, que van a cambiar es mentira Es más, más sincero y fiel, que amar bien en esta vida Música Si ya te toco perder, juega el albur de tu vida Música Con dos cartas al destino, te aguantas o te retiras Y si decides quedarte, sabrás a lo que le tiras Música 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 Música